¿A pasillo todos? Sí, sí, todos a pasillo Hostia, son un poco... No nos van a matar a Donnie, coño, es imposible Yo diría dos por la A y dos a pasillo No, porque si se mete uno a pasillo y se mete otro en chiringo, ya está Hombre, claro, no vayas dos por la misma pared Uno que cruce de la pared de la izquierda y yo me quedo apuntando adelante Y otros dos que se metan al chiringo Ya está Que defender la B es imposible Si la campeas Desde abajo es un poco difícil, la verdad Imposible, si se meten en bicis y por ahí es imposible defenderla Avisad cuando estéis con ellos Oye, se han disputado un partido, lo saben, ¿no? Lo hemos disputado nosotros Ah, vale, vale Cuando me deshamos y coge, se le cae ¿Pero lo habéis ganado o lo habéis perdido? Sí, vamos, se le ha caído en el half Hemos ganado un mapa Y vamos El tercero se ha caído ¿Estáis con ellos? No me deja, espérate No me tampoco Que se me puso una más moderada Está jugando pro points el Alex OMS Yo voy a costear con estricta y todo Entra hasta Pintas King En tu router Hostia, voy sin racha esto Y están Pintas King Ay, no escucho el audio, tío Vamos a hacer eso, tú La defendemos Hostos a medio Firma, la primera no se la van a esperar Tira a trofi, eh, por si tiran alguna piña A medio, medio A medio Meteros dos chiringuín, que erais de vosotros Si, si Si viene uno a medio Si viene uno a medio Si viene uno a medio Que se hacía el de chiringuín conmigo Yo, yo, que estamos delante O es que el Ripper está de detrás Si viene uno a medio Entra tu Ripper Entra tu Ripper Que ya llevo el trofi Me va a perder tiempo poniendo un trofi Me quedo yo con la NM4 apuntando Yo llego muy rápido, eh, ahora Yo también Ahí en medio En medio, en medio Pero ahora lo había estoneado Buena Ya está Sobre uno al chiringuín, muerto El último andamio No lo viste Está para atrás, buena Es que pierde Es que si viene el de medio Y le tiras la PEM Ya se queda tonto A mí me ha entrado el chiringu Pemeadísimo el pavo Claro Es que le tiras la PEM Se quedan tontos Eso es lo que te quiero decir Y si ganas Estaba temeado Y que me ha robado Mira y si ganas el medio Si ganamos el medio Si ganamos el chiringu Podemos defender la bomba Perfecto Pero nos tienen que sacar de ahí Para colocar Destruido Nos hemos pegado una follada Súper rápida Además, pa, pa, pa Luego Es que este juego es rushear, tío Nosotros nos quedamos mucho apuntando Uno rushear Muerto Otro más Tocado, tocado, tocado en el rush Mírame la cama, tío No, ahí se ha subido una No, no ha llegado a tiempo Entrale, entrale, Ima Entrale, rápido Que nos van a pillar el chiringu Tienes uno ahí tumbado en la cama En la lobby de la cama Y otro en Mercado Hay que pusearle a Reaper Si no estamos jodidos Una vara, Ima Otro Hay matado el de Mercado Hay matado el de Mercado No, Mercado, Mercado, Mercado Quien de Mercado me mata Joder, tío Muerto está en su interior Interior, interior Interior Buena Está bien tradeado todo, Ripper Estoy tradeado uno El otro tradeado otro Y el último uno pa' uno No me lo esperaba ahí, tío No lo había escuchado El primer de Mercado Está bien, está bien Muy buena, Eros El topo Seguimos Vamos a por el 6-0, chicos Ahora vamos a rushear todos La B Vamos a intentar hacer algo nuevo Yo voy a bajar por escaleras Darle Uno por cama Es que haga extraña a la carretera, chicos Con una larga Voy, voy, voy Es que yo llevo la 9-4 Por eso Rushear si quiero Hay un tanque al fondo Uno muerto Chiringuito Otro más chiringo Tocado, tocó al chiringo Muerto uno, muerto uno Queda el del tanque del fondo Y el del chiringo Una bala chiringo Muerto Es que pensaba que no le iba a dar tiempo a matarme el del fondo ¿Ves? El del fondo Pues yo sabía que estaba ahí porque me ha disparado antes y se me ha dejado un tiro Pero salgo de tradeo fácil y ya sé que han dos para uno Pero casi me mata el pongo ¿Vamos a estos medio en ataque? No, ir dos a B y B Vamos a estos medio y vamos a A Luego nos metemos a A del tirón Hacerme caso Vamos a medio, vamos a medio Vamos a medio Para el ataque a A me voy a poner térmica alguna vez, eh Y un humo Ese que va A nos va a joder el... Ahí nos lo haces a la otra izquierda, eh Tienes una izquierda, vaya Una bala, una bala, te lo haces, te lo haces Está una bala en guerra Bueno, es que a estos medio y a Baitos a A Nada, tío Yo pensaba ya has dicho que íbamos a A Íbamos a medio y luego nos metíamos a... Ahí nos toca a la izquierda Muerta Tengo otro, he visto la sombra Joder, está en medio carretera Aquí, aquí, ahí me alejé Que ahora se guarden, eh No, tío, porque estoy frío Si no, no le fallo a ese pavo He fallado más balas en esta ronda Yo que sé No sé ni cómo me ha matado Pues por irse parado, drogueado Los de medio estaban muertos Porque les he stuneo yo ¿Y eso que ha sido, tío? Voy a apuntar y de repente Bueno, también soy dos pa' dos O sea, han ganado el chal Ah, dos pa' dos No te jode Pero ellos tienen la posición ganada Y nosotros vamos corriendo Tienen la misma posición que tú, eh Por eso tenemos que ir los cuatro No De hecho a mí me matan desde allí Cuando ruseo el chiringo siempre Yo voy corriendo Ellos están parados con la nube 4 en la puerta Que se le ve el pelo del pie O sea Rusean, rusean abajo el chiringo, eh Rusean abajo el chiringo Están estuneados Hay uno abajo el chiringo No lo puedo robar Tienes una aquí arriba, Isma Isma, arriba, arriba Me mata, tío Tengo todo en chiringo Ahí en un chiringo Se ha tocado muchísimo en chiringo Bicín no he visto a nadie ¿Queréis que tire el bombardero? Bueno, no, no Vale, al final del mapa En el tanque ¿Le vamos? ¿Le vamos? ¿O qué? Sí, sí, vamos Sí, irle, irle Vamos Tocado, tocado Vale Hola ¿Os cuesta más rusear? Isma, te has colado Y cuando estaba yo haciendo el chalco en el chiringo Te has quedado la esquina Porque la deja tocadísimo Ya, pero entrale, eh Si está el pavo disparándome a mí No te va a matar a ti ni de coña A ver, el chiringo no la puede liar Perfectamente Porque como se haya subido un andamios Nos mata desde andamios Me he cargado uno y esperaba cerrar la vida Pues no mueras, cabrón Aguantar, eh Vamos a... Y tiro rachas, ok Pero vamos por carretera Yo tengo camo Yo tengo un barrio de Trinity Pues aguantar kill si queréis Aguantar y tiro la racha Tiro el Trinity Aguantar la vida Pushean Pushean como enfermos Y les deja una bala Y estuneados Cuidado el interior Tiran piña aquí, eh Está detrás de la formaneta Detrás de la formaneta ¿He tirado detrás? Sí Buena Una bala El interior Muerto Otro más Otro más interior Es un toque Bueno Bueno, te reto Hostia, gasta camo porque pensaba que íbamos... Era el 5, el 6-1 ya Sorry No, no, es que pensaba que había acabado el mapa ya, literalmente O sea, te lo juro Da igual Estaba empanado hablando con el de Abaya y no me entera Aguantar y tiro la racha, ya está Sorry Puto de Abaya más distra, hijo No creo que sean imbéciles y vayan a... Teniendo rachas Pero bueno ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí no, el log y otro en B y otro en chiringo Tiro racha, eh Tengo una kill No, se va uno para el chiringo, se va uno para el chiringo, eh O para cama, se ha metido en cama, creo Se ha metido en cama, seguro Cama, cama, cama Un andamio Muerto Tiro el tínico Lo mato, lo mato Hostia, se mete bicis, se mete bicis A lo mejor os mato, eh Eh, le dejo una bala Quick le ha abandonado la partida, está en bicis, chavales Ole, lo mato de cadera Qué vergüenza, eh, host Ah, toma por culo los tirones No sé ni cómo lo he matado Atentos, eh Tiro Joder Joder, qué asco, tío Yo lo juro entero, el mapa o la corta, tío Que hosté el reaper ya y me una a vosotros a la sala Y cuando vea que estáis todos me vuelvo a meter, ¿sabes? Yo si no, de repente ¿Alguien ha entendido lo que ha dicho? Sí Eh, sí, que down Tiro Tiro